El presidente del Foro Nacional del Colegio de Profesionistas en la entidad, Francisco Martínez Manríquez, exigió a las autoridades de los diferentes órganos de gobierno incluir a los profesionistas michoacanos en la creación de políticas públicas y programas gubernamentales para resolver los problemas torales que aquejan al Estado, al dar a conocer que presentarán un plan estratégico denominado Morelia, modelo de ciudad sustentable, al próximo presidente municipal de la capital del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Martínez Manríquez acusó al otrora panista de no tener intenciones de crear un verdadero gobierno ciudadano. Alfonso Martínez, lo primero que debió haber hecho para que haya certeza, credibilidad de la gran mayoría de los morelianos, hubiera creado un Consejo Ciudadano por Profesionistas y hubiera convocado a la academia, investigadores, empresarios, un sector de la sociedad y que ese consejo hubiera verificado todos los currículos que le llegaran para conformar su gabinete municipal, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela.